Tuvimos un supuesto hecho de estafa. Este hecho ocurrió el día de ayer a las 9.30 horas. La vivienda sobre las calles Schreiber y Avenida Boquerón de esta ciudad resultó víctima Virgilio Alejandro González Sánchez, de 31 años, domiciliar en el barrio Villa Armando, sindicando como supuesto autor de este hecho una persona desconocida, de sexo masculino, cabello negro, cutis blanco, de estatura mediana, de constitución física robusta. Actualmente con un paradero desconocido. Según la víctima, manifestó y recibió una llamada telefónica en el local comercial a las 9 horas aproximadamente por parte de una persona con voz masculina, identificándose como un tal Don Ferreira, encargado de la Inder de esta ciudad, preguntándole el costo de una motosierra de la marca Uscuerna, pidiéndole un descuento ya que era para una institución pública. Y aproximadamente en un lapso de 10 minutos, llamó nuevamente a la misma persona oportunidad en que le solicitó tres motosierras y si podía acercarle a su lugar de trabajo, específicamente en el local de Inder, donde accedió la víctima acercándole hasta el lugar indicado por el supuesto comprador. Dichas máquinas totalizó la suma de 8.050.000 guaraníes, lugar donde fue atendido por una persona quien le manifestó que el señor Ferreira no se encontraba en el local de la Inder y que él mismo retiraría la motosierra solicitada por el señor Ferreira, efectivizando el pago con una hoja de cheque a nombre de Valentín Ferreira Godoy, donde la víctima posteriormente se dirigió hasta el Banco Nacional de Fomento de esta ciudad para efectivizar dichas hojas de cheque, donde se constató que las hojas habían sido denunciadas por el propietario como extraviado. Hasta el momento personales e investigaciones están trabajando a fin de lograr la aprehensión de esta persona quien está cometiendo hechos de estafa en la ciudad.